Y acaba de llegar el Honor 90 Lite al canal, ha llegado bastante rápido realmente y vamos a hacer este unboxing juntos, ustedes y yo, y vamos a ver qué es lo que viene en la caja por cierto, te adelanto algo bastante rápido, vamos a probar el Genshin Impact en este dispositivo así que si quieres ver este unboxing y primeras impresiones, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y aquí ya tenemos al Honor 90 Lite y vamos a hacer este unboxing juntos, pero antes podemos ver algunas de las características por ejemplo a nosotros nos ha venido el Honor 90 Lite de 256 GB con 8 de RAM en el color Titanium Silver o sea el color plateado, creo que solo esas características nos vienen y Dual SIM vamos a ver por acá Honor 90 Lite, Honor 90, Honor 90 Lite y vamos a hacer juntos el unboxing, estamos al revés por cierto, como ustedes pueden ver aquí en la parte superior lo que tenemos es un logo que dice 5G eso significa que el teléfono va a tener conectividad 5G así que ponemos por aquí la cajita, ahí creo que está bien y lo primero que tenemos es aquí el teléfono, así que vamos a sacarlo por aquí aquí está el Honor 90, wow, se ve bastante bonito o por aquí tenemos estos stickers que no está a la venta y con características como por ejemplo el email, así que vamos a quitarlos esto es muy bueno para el canal chicos, ya que significa que somos los primeros en tener este dispositivo vamos a guardar estos datos por aquí dentro de la caja, aquí está y ahora este otro por aquí, ahí están los datos bien protegidos dentro de la caja muy bien, vamos a dejarle el teléfono prendiendo vamos a poner la primera prendida de este dispositivo y vibró por aquí está el diseño, vamos a limpiarlo rápidamente y regresamos muy bien, ya está sin el sticker o el resto del sticker que quedó y ahí ustedes pueden ver el color está bastante bonito, ahí se ve el color realmente como es el color plateado, sin embargo conforme a como le de la luz va a cambiar el color ustedes lo pueden ver, si parece un poco naranja se ve bonito en mano el feeling que tengo me hace recordar bastante al Honor X8A más o menos así es el feeling, sin embargo se ve también bastante bonito ahí tenemos el módulo con tres cámaras la principal de 100, la gran angular de 5 y la macro de 2 megapíxeles el flash LED, el loguito de Honor que vamos a encontrar por esta parte y algunos datos interesantes por el lado derecho vamos a tener volumen arriba y abajo, lector de huella prendido, apagado, desbloqueo, un altavoz puerto USB tipo C, micrófono por este lado como es casi de costumbre, casi nada sin embargo aquí vamos a tener, ahí creo que lo logro enfocar la bandeja de la tarjeta SIM solamente recuerden Dual SIM no tiene ampliación y por aquí vamos a tener micrófono y puerto infrarrojo para controlar los dispositivos ahí está muy bien, vamos a poner el teléfono por aquí un momento en lo que terminamos de hacer este rápido unboxing tan pronto como sacamos esto lo primero que nos damos cuenta es que si nos viene cargador por ahí hay algunos modelos que están viniendo sin cargador he visto por internet, no sé cuán cierto sea eso y ahí ustedes lo pueden ver, es el cargador que si nos viene en caja bien por Honor pero no solo nos viene el cargador sino que lo curioso es que por aquí tenemos el cable y no solo el cable sino también tenemos un adaptador ¿qué adaptador es este? es USB tipo C a jack de 3.5 porque como vieron por ningún lado este teléfono tiene jack de 3.5 pero no te preocupes que no tienes que comprártelo sino que Honor te lo trae directo en caja así que vamos a guardar también este adaptador por aquí dentro de su bolsita y si quieres escuchar música también tiene aquí los audífonos auriculares cascos como tú lo llames y me imagino que son de jack de 3.5 ahí ustedes lo pueden ver jack de 3.5 ya que nos viene el adaptador ahí está sin embargo también viene incluso más aquí estaba la llavecita aquí está la llavecita para sacar la tarjeta SIM y también nos viene por aquí el case aquí está el case para que puedas utilizar tu teléfono bien protegido tan pronto como lo sacas de la caja entonces tenemos absolutamente de todo cargador cable auriculares y adaptador para los auriculares sin dejar de lado el case ¿verdad? ¿y qué más necesitas dentro de una caja? creo que ya no se necesita nada más tenemos absolutamente de todo aquí en este Honor 90 Lite o Lite vamos a comprobar que en el slot en la bandeja solamente tenemos ranura para la extensión de memoria así que vamos a poner la llavecita por aquí sacamos la llavecita y aquí tenemos la ranura para las dos tarjetas SIM ustedes lo pueden ver solo para dos tarjetas SIM no hay para extender la memoria pero ya nos viene con 256 GB así que ahora lo que voy a hacer es voy a configurar el teléfono y regresamos ya vimos que es lo que viene dentro de la caja sin embargo no hemos visto que es lo que viene dentro del teléfono y aquí es lo interesante así que vamos a ir rápidamente a las configuraciones wow una de las cosas que me está gustando en los teléfonos de Honor es que han modificado para bien su centro de control y está súper súper interesante el hermano mayor de ese teléfono también tiene lo mismo un nuevo centro de control como ustedes pueden ver cuando yo deslizo de la parte superior me aparecen los accesos directos de el wifi, bluetooth, datos, modo avión un reproductor, brillo, audio y los tradicionales toggles que cuando hago tap aquí puedo ampliar a todos los accesos directos sin embargo si deslizo de la cámara hacia allá lo que me va a venir es las notificaciones ahí ustedes pueden ver están las notificaciones y de este lado el centro de control nuevo e incluso deslizando de un lado a otro yo puedo cambiar entre centro de control pero recuerden deslizar desde la parte superior porque si deslizo desde aquí no se puede solamente desde la parte superior y está muy muy interesante ahí ustedes pueden ver la fecha que estoy haciendo el unboxing lunes 28 de agosto así que si este unboxing sale mucho después esto estaba en top secret muy bien vamos a ver algunos datos del dispositivo aquí me salen algunas sugerencias porque hay novedades chicos hay novedades en todo el sistema de Honor acerca del teléfono y ahí ustedes pueden ver viene con Magic OS 7.1 Honor 90 Lite la versión de Android que viene es Android 13 la más actual a la fecha y aquí algo bastante interesante que podemos ver el procesador el procesador es de MediaTek de esos procesadores que personalmente me gustan el Dimensity 6020 o 6020 este procesador no lo he probado aún a la fecha así que vamos a ponerlo a prueba algo sencillo hoy en almacenamiento como pueden ver viene 256 sin embargo solo tengo libre 200 GB ¿por qué tienes libre solo 200 GB Esfer Zabala? y es que chicos aquí yo ya he instalado Genshin Impact y algunos otros juegos por ejemplo aquí el Gambá ahí está ustedes pueden ver aquí está el Gambá por aquí me pide descargar incluso más datos lo vamos a dejar descargando pero yo voy a salir del juego e incluso también he instalado por aquí el Genshin Impact y quizás podemos hacer un pequeño test una pequeña prueba del Genshin Impact aquí en el Honor 90 Lite con este nuevo procesador Dimensity 6020 otros datos de este teléfono es que pesa solamente 179 gramos y realmente se siente ligero chicos está bastante ligero de alto tenemos 16 centímetros punto 2 de ancho tenemos 7 centímetros punto 4 y el grosor es solamente de 7 milímetros punto 5 ahí ustedes pueden ver los teléfonos actuales son bastante delgados e incluso es mucho más delgado ahí ustedes lo pueden ver más delgado que mi dedo ahí ustedes lo pueden ver súper delgado súper ligero la batería es de 4500 miliamperios así que con su carga rápida que viene en la caja van a poder cargarlo súper rápido la cámara me hace recordar también chicos al Honor X8A es una cámara de 100 megapíxeles no estoy seguro que sea la misma pero ahí lo vamos a ver por cierto la RAM es LPDDR4X así que va a ser suficientemente buena ustedes vieron que por allí también me agrega 5 gigas más de Honor RAM Turbo que ya me he cansado de decirlos y repetirles que la Honor RAM Turbo en los teléfonos de Honor si funciona si sirve y se notan en el día a día el procesador gráfico la GPU es la Mali-G57 así que ahí tienen algunos datos de este teléfono y listo ya descargó el juego wow se ve bastante bien chicos ustedes pueden ver allí casi siempre cuando recién carga hay un poco de laja eso es normal en el juego Genshin Impact y pasa también con teléfonos de la gama alta por ahí que carga un poco los gráficos para ver en qué le ubica si en gráficos medios bajos o altos pero ahí ustedes pueden ver está corriendo el Genshin Impact relativamente fluido ustedes pueden ver que está funcionando bien no hay ningún problema y acabo de matar a este torito en el juego en el juego que quede claro en el juego aquí está bien está funcionando yo me imagino que los gráficos son bastante bajos chicos así que vamos a buscar aquí dentro de gráficos vamos aquí a esta parte el apartado de gráficos y vamos a buscar recuerden que cuando compramos un teléfono de gama media o de gama baja tenemos que ser coherentes con el tipo de teléfono que tenemos así como si tenemos una PC de gama media no instalamos los juegos más pesados en los gráficos más altos lo mismo hacemos en los teléfonos celulares gama media gráficos ahí ustedes pueden ver la calidad de gráficos muy baja la resolución muy baja la calidad de sombras baja efectos visuales bajos calidad de efectos muy baja detalles de escena muy baja y fotogramas por segundo solamente 30 incluso se podría bajar más pero lo vamos a dejar ahí en 30 que nos ha venido por defecto por aquí que podemos subir algunos apartados pero ya depende de nosotros este solamente es un unboxing pero para que vean que el Genshin Impact si se puede jugar está jugable ahí ustedes lo pueden ver va bastante bien en gráficos bajos vamos a poderlo jugar recuerden que este juego ahora es de 25 gigas así que tenemos un juego de 25 gigas en un teléfono de gama media que por cierto está bastante bonito ahí ustedes lo pueden ver dicen que todo entra por la vista y creo que este Honor 90 Lite si va a entrar bastante bien y a ustedes que les parece siento que va bastante bien ya vamos a hacer algunas pruebas déjenme aquí en los comentarios qué cosas más necesitan saber de este teléfono por cierto no les hablé acerca de la pantalla con esto termino el video es una pantalla de 6.7 pulgadas LCD IPS Full HD más con una relación aspecto de 20 novenos vamos a ver la tasa de refresco juntos entramos por aquí en pantalla y vamos a ver frecuencia dinámica y puede correr hasta 90 Hz entonces es una pantalla bastante equilibrada no solamente nos trae los clásicos 60 sino que vamos a tener hasta 90 Hz ahí ustedes pueden ver si quieren lo pueden poner super dinámica solamente en 90 Hz si quieren lo pueden poner solamente en 60 o lo pueden poner aquí en dinámica para que modifique de acuerdo al usuario entonces aquí tenemos al Honor 90 Lite ya listo en el canal de Fer Zavala y si te gustó este video aquí tenemos al Honor 90 Lite y qué quieres saber de este dispositivo déjame en los comentarios no te olvides de activar la campanita suscribirte en el botoncito de aquí de abajo y nos vemos la próxima recuerda soy Fer Zavala chao chao